y bueno aquí continúo con esta hermosura de mujeres fíjate que ya que ya que estoy solo con ustedes aquí este que hicieran ustedes se perdían en una montaña que prefirieran un hombre o un libro para leer que pregunta la mía un hombre yo me quedo con el libro aunque sea de lo que sea y dependería porque como de jenny depende el libro que sea y la veo que me va a dar más ganas que el libro que tal es un mapa para salir calambre le arroyas alguna vez viene alguna vez has pasado una noche así como una noche a escondidas ya de veras que tal vez todavía son niñas de mami y te hayas escapado qué pasó ni lo ve allá ahorita viene que es que dicen que una relación más divertida si huele a peligro algún día te ha escapado de tu casa para irte con tu novio pero específicamente con un hombre con un hombre y con tu novio con un hombre y con tu novio en el día sí en el día sí segura 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 viene no le cree te escapaste es una noche con tu novio así pero coste no es que te escapará te robaron no qué pasó en este hipoteca sabe cosas tengo que diría que yo porque lo que yo quiero y con tu novio no no sé si pierde su nombre es que escapaste la jaja no sé si claro es que hay en este hipoteca porque me ha dicho américa no creo que es que me ha dicho que usaba que existen arrepentir porque si no sé si se arrepiente eso quiere decir que no lo que pasó sí pero el fruto no eso te quería yo porque me imaginaba que si no había sido allí después decía yo que pero podemos preguntarle a la picosa pero andando acompañada todavía se vale va porque no te da tanto miedo no voy a sacar cartas igual a la vez pasada para la terminal y nos subimos a un bus donde pueda dar la vuelta ahí con la huestad la huestad con san antonio y este viera que yo le digo bajémonos aquí y la semana no estás loca me dice lleguemos cabal a la terminal y de ahí agarramos el bus de regreso pero no de ahí se va hasta ahí arriba y crees que esta hipótesis ya alguna escapadita alguna vez la picosa yo la conozco una historia de la cara de una escapada algún día con alguien sin permiso de tu papá o tu mamá mirando con tu novia específicamente que el día que te di el domingo hasta con días que el día el domingo espérenme ah como no te vas a acordar si te has escapado si te has escapado ah es pícara esta hipota y que él quiere un escapadito también a estuardo no le preguntamos porque a los hombres son sinvergüenza mariela yo sé que si también no ni una vez te has escapado ramón yo le voy a contar una historia pero muy triste con una muchacha que estaba estaba yo verdad que era un novio quizás ella que vivía como de le voy a poner un ejemplo de los pocitos aquilapa allá por donde vive Juan si cabal como 5 allá por donde vive Juan Juan mire a las 11 de la noche me iba yo a poner pegaba unas caminadas ay a pie nada de buses a esa hora a las 11 de la noche por eso mire pegaba unas caminadas pero a pie no caminando no hombre pegaba unas caminadas pero en la bicicleta por eso mire a la Jenny ya lo perdimos no aquí estoy todavía Ramón anda desactivando el chita ahorita pero si vaya pues caminaba en bicicleta y no sabe para qué yo sé que todos ahorita están pensando ya sé esas caminadas las pegaba para llegar al lugar donde iba mire no mire Ramón este corvo se puede utilizar para otra cosa es una colima normalmente no es corvo es colima por eso le digo normalmente es corvo o no es corvo no es la colima es la colima ella apaga ese teléfono producción espereme vamos a ver quién es es producción aló mira ahorita aquí estamos en la recámara no te puedo contestar porque estamos viendo un video aclaración solo porque la producción contestamos si quieres salga si porque está bien ya los tenés tamales vaya pues hamburguesa dice vamos a comer hamburguen cometelo como quieras salud 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 vaya pues te quiero Roberto mañana Roberto le dije que pasó lo necesitan en el camerino mire muchachos dicen que ahorita nos movamos rápido rápido hay hamburguesa papá bueno vamos a seguir caminando entonces pero nos vamos a despedir del video vamos a caminar con el video quien conoce por aquí por donde nos queda más cerca dígame fíjese que estuardo estaba estaba hablando por teléfono y había puesto algo como no sé como si la calima es peligroso me estaba viendo viejo y me daba algo como de frío y me habían puesto al lado los pies es peligroso un chollón del pie el pobre estuardo mire mire con este colmo me cortaron el ombligo viejo ay lo tengo todo chispopudo si porque no tenía filo no en serio no me enseñaron el ombligo pero le paga risa en una piedra después el ombligo plan le dijeron como si fue el pedazo de tripa que me quedó todavía el apodo mira aquí hay ventas morras ya llegó ya estaba aquí ofreciéndote las mejores morras desde una morra negra hasta una morra amarilla para ser muchachos tan buenos y estos no se pueden o si así como está tan buenos yo sí he probado pero yo sí es que era de otra que así como está esto se parte después se va a lavar al río ay ando pasando por un problema serio muchachos vámonos vámonos sí porque hay hamburguesas vamos fíjate que yo la he probado es como el fresco de jocote quien lo ha probado fresco de jocote no lo han aprobado el fresco Ramón que lleva agua ajá saber cual fresco es el que no lleva agua ajá y azúcar y azúcar ¿sabes cual fresco es el que no lleva aire? ¿sabes cual es el fresco que no lleva agua? ¿cuál es? ah el aire no has escuchado que aire fresco ajá ay que fresco este aire fíjate que este tipo se bebo pero no es tanto no es tanto ajá no es que como ahorita ya le pasó lo adormitado que estaba ey pero en verdad yo algo así como frustrado me siento que ¿por qué pues? que no que no reyto reyto ¿será que los tienes? para acá no para allá pues no va a la calle y que como va me dije para allá pues no va a la calle viendo que yo voy de espalza ¿por qué no le damos aquí? no no cabal al falso al falso o falso son los dientes que tenemos ven pues vamos a ver ojalá hasta el falso no lo ven allá hasta el mar ve ya está allá para arriba lo que pasa es que ya me pasaron no diga eso usted no ingrid ingrid que va ingrid se llama jenny jenny no diga eso usted no diga eso porque que va a la calle ojalá pues Ramón ¿cómo así? ojalá no lo que pasa es que a veces ando grabando con ingrid y que ando en el salvador entonces por eso me equivoco le voy a dar una noticia noticia de última hora ingrid ya no va a estar con usted en el play ingrid es de nosotros ya yo voy a dejar y potas en gran chera de nosotros ya jamás las vamos a devolver vaya les hace falta ingrid en el canal si hace falta de arriba este hipota este hipota es un ranchito le voy a dar allá arriba porque para que haces hipota pero que a ingrid o a esta no porque vos decís a esta hipota le voy a dar un rancho de arriba pero estaba hablando de ingrid ingrid está hablando de alcio allá arriba va a vivir en cuilapa ah bueno allá estamos consiguiendo una casa con otras palabras va a ser cuilapeña cabal ah bueno cuilapeña si porque mucho le cuesta ir desde aquí hasta allá y si allá se fuera a vivir a la posa de la cruz fuera cuilineña ajá de la cuilina de la cuilina eso de allí de cuilina para el otro lado la calle que va para el naranjo saludos para todos los de la posa de la cruz un saludo para todos los huilineños de corazón que son suscriptores de nosotros está mal hay que ver el saludo ya la arreglaron la calle si hace poquito fui allá nada más bote la moto pero está bonita dicen que estaba bien porque le están preguntando a la calle y no le están preguntando si bote la moto por eso pero si está buena la calle no la bote si en serio yo la empavimentaba y me caí no digo nada yo me voy a caer aquí mire que no ando ni moto no hombre en realidad si está bonita la calle porque le han pasado la máquina se calla allí va a pegar yo solo machucado solo machucado lo dejó tenía razón esta hipota mira recto lo salió esquive solo porque tenemos como una hora y media de camino de aquí para allá no hay que vamos a retroceder mira la iglesia yo la iba a llevar y me regalas agua hijita linda te lo voy a agradecer mucho me lo voy a tomar todo bueno agradecemos a todos los amigos suscriptores que los han apoyado todos estos videos mil gracias allá toditito nosotros encantados pues es un gusto para ellos esperando que se hayan entretenido se hayan divertido porque nosotros aquí esta es nuestra misión nuestro objetivo que ellos se las pasen bien con permiso ajá abre al falso voy a mandar un saludito ahí para el gatito de California saludos para el gato para Alfredo también al primo Alfredo para el troquero para el troquero para Luis Castellano saluditos yo voy a aprovechar para saludar también ajá hasta allá a Kansas City Kansas City saluditos para Aníbal Linares hasta Kansas City allá voy a saludar yo a Alfredo Flores saluditos para el amigo Alfredo Flores entonces Yurio Flores yo Ramón ajá a mí me encantaría los saludar allá si pero yo también los voy a saludar aquí en el video saludos para los amigos ahí en Estados Unidos llega más fácil hasta allá los voy a saludar hasta allá los voy a saludar cuidado Ramón hasta allá los llevas saludados llega más luego los saludos aquí porque él dice hasta allá los saluditos para todos hasta allá los fuera saludados esta picha es hablando de que se van ahorita no que fuimos a dar la vuelta ajá pues sí pero ya aquí está ¿pero van satisfechas o no van satisfechas? ¡ay vale! eso es bueno que las hipotas todos los poderes así es ahora ha pasado de todo hay otras 30 vueltas más ¡estamos satisfechas! ¡estamos satisfechas vamos! si la culpable de toda esta vuelta fue la Jenny ella fue no pero igual nos hemos divertido y decirle que de aquí para allá todavía falta ¡no señor! la hemos divertido porque hemos estado explorando ¿qué pasó? Jenny la va a pagar con nosotros cuando vaya allá a grabar con nosotros ¡ah sí! la vamos a llevar hasta ahí a la poja de la cruz ajá la vamos a bajar por el ceipillo jajaja pie no pero en fin lo bueno es que nos hemos divertido y le hemos pasado de lo mejor párense ya pues así que saluditos para todos los amigos que siempre estuvieron pendientes algunas palabras que quieran agregar ya para cerrar este video bueno me quiero agradecer como siempre ¿verdad? todos los buenísimos amigos suscriptores que siempre están pendientes de este canal de YouTube como es GOPLAY ¿verdad? si no me equivoco y si me equivoco corríjame estás toda a su disposición ¡está corrigido! corrigido deje en la cajita de comentarios que es lo que le ha gustado más de este video y pues deje también ahí en la cajita de comentarios si usted considera que podemos mejorar algo pues también déjelo en serio claro las sugerencias son importantes y si usted considera que yo mucho molesto pues diga ahí también si quiere que me saquen yo voy a dar el primer comentario por Estuardo para que Estuardo los levante el ánimo eso claro es así es bueno pues un gusto haber estado con ustedes gracias mil gracias saluditos para todos pásensela bien y si así lo quiere pues ¿qué pasó Estuardo? me robaron la pompa nos vemos en un próximo